Latitud Megalópolis El análisis de la maestra Aida del Carmen San Vicente Me honra mucho invitarlos a la octava edición del coloquio de retórica hermenéutica y argumentación jurídica que este año tiene como tema Derecho y Bioética y se llevará a cabo del 2 al 4 de octubre A partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche tendremos en total 5 mesas y 3 conferencias plenarias además de una mesa de presentación de libros en las que discutiremos diferentes temas que recaen en torno a las problemáticas que el Derecho y la Bioética estudian Esperamos contar con su asistencia, tenemos constancia de participación y nos honra mucho que tenemos la participación de ponentes muy calificados como son el doctor Patricio Santillando Gerti, el doctor Octaviano Humberto Domínguez el doctor Bruno Velázquez, quienes serán nuestros ponentes plenarios y que nos honrarán con una hora de ponencia Los esperamos el 2 al 4 de octubre, no falten, yo estoy coordinando y también daré conferencia en el mismo evento será en el auditorio Martínez Baez del edificio Jorge Carpizo de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho es a un costado de la Torre 2 de Humanidades que está en Ciudad Universitaria les dejamos el cartel y también el programa del evento pues si gustan consultarlo en la liga y alguna de las ponencias es de su interés no falten, gracias Latitud Megalópolis